¿Cuál fue la motivación por salir de un equipo que probablemente puede ganar más campeonatos en los próximos años? Gracias. Bueno, como te había dicho, tenía la expectativa de que quería estar en un equipo en la MLS, es decir, me sentía como que había cumplido un ciclo en América, no estaba teniendo tanta participación de la que yo pretendía. Bueno, gracias a Dios se me abrió las puertas con los Portland y bueno, uno está agradecido porque sé que vengo a aportar lo mío, tengo mucho por dar y también por aprender, es decir que, como te dije, estoy muy contento y espero hacerlo mejor en lo que estaba antes en los equipos y bueno, espero aportar.